¡Suscríbete! 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 personas terror en bar y estuve en esa disco rescate a alguien civil y termina por comida en los temblores del orca he vivido en inglaterra he visto acá y en la orca perdí a mis hermanos pude escapar de aquello bailé con el catrina estuve con el agua al cuello he sufrido atrincherado hoy vienen a desahuciarme perdí mi hogar hasta he pensado en suicidarme aún sigo vivo entre los restos del columbia el octavo pasajero regresando a suburbia con mi presente es donde tú estés yo estoy nuestro presente tu ayer es nuestro hoy escribo rimas que si vende salvavidas camino firme seguro de adonde voy hoy confío presente donde tú estés yo estoy nuestro presente tu ayer es nuestro hoy escribo rimas que si vende salvavidas camino firme seguro de adonde voy un campo de refugiados con ayuda humanitaria he visto a hermanos morir en etiopía y en somalia grito a los gobiernos pido un poco de ayuda para evitar miles de muertes por enfermedad y hambruna enseño a niños desfavorecidos en los ghettos te salvé la vida estando en aquel lugar concreto tengo que esperar tres horas en un control militar para poder pasar al otro lado de mi ciudad me tachan de terrorista por ser de palestina pongo un poco de cordura a un mundo que discrimina he muerto de sed engullido por el desierto fallecí por una bomba junto con otros doscientos en la invasión nazi ayudé a irena selder salvamos muchas vidas al igual que oscar schiller yo paré los tanques en la paza de tianamén estoy con cada persona intentando hacer el bien contacté con las playades igual que hizo billy meyer escribo con hernández la generación del 27 subí en el arca pude escapar del diluvio un nuevo ciclo en vida un nuevo plenilunio he quemado contenedores en grecia y destruí a dictadores con amnesia salte del vueltricenter para adelantar mi muerte estoy aquí allí me tienes enfrente mirando al cielo esperando que algún dios bajará me expresó en partituras igual que hizo víctor jara no censuraron viviendo en fuera de juego de dos piedras de la chispa salió el fuego apresado en los atentados de munich en un septiembre negro la vida de un mártir entro en la mina ya no siento mi persona dando mi sangre por diamantes en sierra leonaan a mi presente es donde tú esté das thomas Gracias.